Me han visto muy airado con lo que estamos padeciendo todos los franco-macorizanos después del pacto eléctrico, que yo siempre dije que fue un pacto secreto de beneficio, como siempre, como todo lo de aquí, que no nos allantan con que están detrás del bienestar del pueblo. Sí, necesitamos energía, pero que la pague quien más gasta y quien más la usa, que es la industria, a ellos se les da excepción, a ellos se les da facilidad, se les soneran cosas, incluyendo el bendito combustible. Pero a nosotros tenemos que cargar con eso y se nos dice que es a favor de nosotros que estamos, que están ellos. Yo lamento que el ICE haya reaccionado de la forma, pero me ha dado la oportunidad de asegurar lo que han sido mis críticas por muchos años, porque yo he sido un abusado de parte de EDENORTE desde que fui regidor. Yo recuerdo, y voy a decir esto, nada que ver con Fátima Roque. El hermano de Fátima trabajaba en EDENORTE. Es para ponerlo en contexto. Un saludo a Fátima, mis aprecios y todo. Nada que ver ni... Pero el hermano trabajaba en EDENORTE. Y un día se me presenta en el ayuntamiento con una lista de todos los electos pertenecientes al PLD. Yo era aliado. Y me dice que eso es para una lista, firmando, para una lista VIP de mandar el recordatorio de EDENORTE. Automáticamente, y tengo las pruebas, que de un precio que estoy en la misma casa hace más de 25 años, más de 25 años, me la llevaron a 5 mil pesos, automático. Septiembre o agosto 2006, cuando entré a la regiduría. Y hoy, yo escucho el audio de Lice, que dice, debieron ponerte más. Es más, mándame la factura, que te voy a aumentar. Siempre he sabido que manipulan. Y he tenido que pagar eso. Ya yo no soy funcionario electo. Y he tenido que mantener un pago por encima de los 5 mil pesos, cuando era de 1.700 o 2 mil pesos. Una casa sencilla. Y han llegado por equivocación a mi casa, factura de casas mucho más grande, de 2 niveles, de 1.700. Y lo más que he visto es a 2.700 ahora. Y yo pago ahora de 6 mil del mes pasado a 7 mil, Lice. A 7 mil. ¿Tú crees que eso es posible? Que una institución que dice tener un control electrónico de eso que es la facturación se aumente melaganadiamente. Y tú me has dicho que eso se hace. Por lo que dijiste en el audio. Eso me molesta más. Yo quisiera pasarte la mano y decir que verdaderamente ¿qué será lo que te dijo Jonathan que te molestó tanto? Pero a mí lo que me interesa son lo que dijiste siendo la representante de The Norte en un departamento. Entonces, yo ayer, ayer precisamente decía esto. Ayer en la mañana no había pasado esta situación. Póngamela por favor. y a la fecha no obstante tener estos datos pareciera que le da simplemente comodidad a la autoridad y se cree tener control de la situación y eso es un mal consejero. en cambio las críticas les irrita y soy de los que cree que el funcionario debe recibir las críticas que le construyan o le desconstruyan su realidad. Al desconstruirle su realidad se encuentran atemorizados, rabiosos, incómodos. y que torpes porque las críticas lo que está informando la opinión pública o la percepción pública es que no se siente cómoda y creo que ahí tienes una oportunidad de autoevaluación y de colocar las verdaderas o las necesarias medidas y te permite resilientemente se dan cuenta lo que yo refería ayer en la mañana 7.30 dando mi punto de vista cuando un funcionario recibe las críticas lamentablemente las reciben molestos reaccionan torpemente y no debiera debiera ser el momento de oportunidad para autoevaluarse y hasta para evaluar su propia compañía su propia empresa eso te permite tener una visión más amplia y quizás si fueran funcionarios en favor de la sociedad en las reuniones de consejo de ese organismo señores la población se está quejando sienten que le estamos aumentando cada mes sienten que están consumiendo más hacen creer que están consumiendo más porque le ponen esta estadística para justificarlo esto mira yo estoy en el tope yo no voy a tener donde colocar más arriba no van a tener donde aumentar para arriba porque el cuadrito no le da van a tener que ampliar el cuadrito pareciera que yo trabajo en mi casa en mi casa mi esposa sale a las siete y media y yo quizás estoy allá ahora mismo consumiendo luz con el aire acondicionado con el aire acondicionado encendido en 16 en 16 donde más consumo porque el inverte es a partir de 21 señores los consejos son las críticas no se van a llevar eso para su casa ni para para ningún lado ahora es de norte tiene que dar una explicación de cómo maneja la factura eléctrica y voy a seguir con el tema gracias francis muchas gracias gracias gracias